las supernenadas. Lo que hemos hecho después de no sé ni cuántos meses. ¿Cuatro meses? Muchos meses. Yo no sé, creo, se me ha hecho una vida. Cuatro meses. Cuatro meses más o menos. Y después de Patricia explicarnos bien la electricidad en Revit y cómo funcionaba y nosotros el tema de cálculo eléctrico y saber realmente qué queríamos es conseguir realizar el cálculo eléctrico desde Revit de electricidad, bueno, desde Revit que tiene la opción de electricidad, que corresponda a una normativa y que cumpla la normativa. Entonces, ¿nos lo enseñas? Por fa, José Luis. Sí, claro. Tenemos aquí preparados una serie de circuitos eléctricos, de instalación eléctrica en diferentes habitaciones, cada uno con su cuadro general, pues con sus puntos de luz, sus conectores, etcétera, etcétera. De hecho, podemos ver en la tabla de planificación de circuitos todos los circuitos que tenemos junto con los tipos de cable, corrientes aparentes, la corriente nominal, bastidor y tamaño de cable. De hecho, si os dais cuenta, casi todos los circuitos tienen el mismo tamaño de cable, con lo cual, en principio está bien, pero claro, según vamos bajando la tabla, de hecho, la tabla está ordenada por corriente aparente, las de corriente más alta deberían de tener una sección mayor, con lo cual, en este caso, nuestro Dynamo, el Dynamo que hemos creado, nos va a permitir hacer ese cálculo y, sobre todo, establecer nuevas secciones de material del conductor de cada uno de los circuitos. Vale, un segundo, voy a traducir al cristiano. Venga, va. Vale, el objetivo era poder realizar un cálculo eléctrico desde Revit. Lo más importante del cálculo eléctrico, al final, es que las secciones y el material, saber qué secciones y qué material ponemos para que cumpla. Las secciones de cables es lo que necesitamos. Es lo primordial, sobre todo porque todo el cálculo de las intensidades va a acabar confluyendo en lo que es la sección del material, que es lo importante, con todos los cálculos. Sí que avisar que si estás perdido en este vídeo ahora mismo, tal vez es porque no has visto los vídeos anteriores, lista de reproducción arriba, ¿vale? Y también que vamos a hacer un directo sobre temas de Revit electricidad, así que si después de ver este vídeo te queda alguna duda, pues te puedes pasar y puedes preguntarnos, ¿vale? Entonces, dicho esto, ok, lo que hemos hecho nosotros, según ha dicho José Luis, es resolverlo con un Dynamo, que es una automatización de este Revit. Y también que sepa que esto va a estar incorporado, para la gente que ya estaba en el curso de Revit electricidad, después de la lista 3D, va a estar incorporado ya a partir de este mes en esa formación, la parte de cálculo eléctrico. Reviticidad. Bueno, pues lo que vamos a hacer es realmente ejecutar directamente el Dynamo, para que veáis que en este caso la ejecución es de todos los circuitos que tenemos en nuestro modelo. Saber que tiene muchos más datos que se pueden preestablecer, pero bueno, queremos que veáis realmente que una vez que se ejecuta el Dynamo, todos los circuitos van a tener su correspondiente bastido, su correspondiente cálculo de intensidad nominal, y sobre todo el cambio de los materiales de cada uno de los cableados. Y tachán, si os fijáis, ya han cambiado los que tenían más intensidad, 30 amperios, ya tienen su sección correspondiente, y sobre todo que cumplen con la normativa del Reglamento Español de Baja Tensión, la RBT, ¿vale? Importantísimo. ¡Ay, voy a bailar! ¡De verdad! ¿Por qué surge esta necesidad o por qué hemos decidido hacer esto y no utilizar cualquier otro programa o hacer otra cosa? Porque hace unos meses, cuando lanzamos el curso de Revit de electricidad, pues era una de las cosas que más necesidad hay, el tema de poder calcular las secciones de los cables, el tema de poder realmente cumplir la normativa. Pero ¿qué ocurre? Que Revit por defecto no hace esto, al menos en español. No, 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 porque Revit está preparado para cálculos, pero con normativa americana. Con normativa española, de forma nativa, no se puede hacer, no se puede hacer, porque la caída de tensión, si la vas a calcular, cambias los cables a milímetros cuadrados y dices, adiós, no hay caída de tensión, cero. Y claro, si no tienes esto, no. Claro, entonces yo preguntaba a Patricia, porque cuando tú me preguntas, yo le pregunto, y le decía, y no lo podemos hacer, y no se puede calcular. Y nosotros buscamos alternativas que también son buenas, o sea, en la formación del curso de Revit, que por cierto, os dejo también el link ahí, sí, en la formación del curso de Revit, una alternativa que dimos fue, por ejemplo, el programa CanEco, y también hay otras alternativas que incluso hemos visto dentro de este canal, que ha sido, por ejemplo, algún plugin de RevitMep, etc. Pero, ¿qué nos ocurría con eso? Bueno, pues que realmente los jefes del BIM sois muy jefes, ¿vale? Eso hay que decirlo. Y entonces queríais realmente una solución que se pudiera hacer con Revit, pero el programa de momento no lo hace. No, de forma nativa no. De forma nativa, Autodesk apunta, está hecho en Especialista 3D, y por eso se ha desarrollado. José Luis ha estado en constante comunicación con Patricia, Patricia con José Luis y conmigo, para saber qué objetivo había, y por eso se ha podido desarrollar. ¿Puedes enseñar en Dynamo un pequeño... solamente que se ve así como... Vamos un poco a ver la magnitud del Dynamo. Que sepáis una cosa, a diferencia del resto de software, lo bueno que tenemos es que no tenemos que salirnos de Revit en ningún momento, directamente, se calcula todo en Revit, con lo cual es una ventaja con respecto a otro tipo de... Y enseñar al menos a coger un cable de estos o algún circuito para que vean el hecho de subrayar algo en el modelo, para que se vea dónde está y que efectivamente cumpliría... A ver, una persona... Yo no sabría si eso cumple o no, ¿vale? Porque yo soy arquitecto y en eso no soy maguel. Pero una persona que está acostumbrada a trabajar con intensidades y con secciones, puede verlo y decir, ah, pues sí me cuadraría. Para que veáis realmente la pinta que tiene este Dynamo, el tamaño que tiene, y sobre todo la magnitud del mismo, es decir, que tiene aquí infinidad de nodos. Mira, por ejemplo, la parte de bastidores, para que veáis que hemos hecho incluso la parte de cálculo del bastidor con los bastidores comerciales, ¿vale? Comparación de la IZ para el cálculo de los bastidores. Este es el listado de bastidores que tenemos comercialmente y que es el que va a colocar nuestro Dynamo dependiendo de esa intensidad que nos requiera el circuito. Y ahora vamos a lo que es la selección con un solo circuito. Una pregunta, José Luis. ¿Esto funcionará en Revit tanto en castellano como en inglés? Sí, de hecho es una de las cosas buenas que hemos programado para que realmente los parámetros, los parámetros que está utilizando y está cogiendo, coja tanto en idioma español, de hecho es una de las opciones que tenemos, si queréis, en castellano o en inglés. Siento abanicándome como una señora. Venga, entonces vamos a ver la ejecución del Dynamo con uno de los circuitos, ¿vale? Con lo cual para que veáis también la utilidad del mismo. Si os fijáis aquí en el listado que tenemos de la tabla de planificación, vamos a coger el circuito más desfavorable, bueno, que más intensidad de corriente aparente tiene, que es el de Chalet 1 con 30 amperios. En este caso tiene asignado de la sección del cable 1,5 milímetros cuadrados, con lo cual esto tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nuestra tabla de cumplimiento de intensidades, sin tener en cuenta aquí de momento lo que es la corrección, los factores de corrección y demás, así a poco, teniendo en cuenta que nuestro cable es cobre A1, 2PVC, si nos vamos a A1, 2PVC, con una intensidad de 30 amperios, está claro que no serían 29 porque nos quedamos cortos, tiene que ser por encima de 29, con lo cual nos tendríamos que ir a la siguiente casilla, que es la de 40, es la que cumpliría la intensidad máxima admisible de nuestro circuito. Y aquí ya veis que la sección que corresponde es de 10 milímetros cuadrados para ese tipo de instalación y a ese número de conductores, es decir, monofásico, y el tipo de material que estamos utilizando, el tipo de aislamiento. Vamos a enseñar lo que hace el Dynamo, ¿vale? Y lo que primero tendremos que hacer es seleccionar los cables que corresponden a este circuito, que es el que hemos visto anteriormente en la lista, hago la selección de ese circuito, finalizo, vamos a la tabla, antes de ejecutar el Dynamo lo ejecutamos y en este caso solo cambia nuestra línea de chalet. Ahí está, con sus 10 milímetros cuadrados y sus 40 amperios de cálculo y el bastidor a 40 amperios, que es el que tiene comercialmente. Yo lo podría hacer seleccionando todos los cables de todo el proyecto. Claro, los que me interesara. ¿Podemos seleccionar unos cuantos cables más para que se vea? Sí, claro. Y de hecho os digo una cosa, el propio Dynamo también hace correcciones de los tipos de instalación, porque te deja elegir el tipo de instalación, que es el tipo de instalación que aparece en nuestra tabla de Excel, es decir, este modo de instalación, te corrige automáticamente los circuitos que no estén bien puestos o el que hayas seleccionado. Vamos a ir a nuestro modelo, volvemos a hacer nuestra selección previa, cambiamos y vamos a seleccionar, por ejemplo, en vez de este único, vamos a seleccionar todos al completo. Le damos a finalizar, vamos a nuestra tabla de planificación y lo voy a hacer esto más chiquitito porque, claro, saltarán por aquí cantidades aleatorias que son los que están por ahí sueltos. Ejecutamos. Si tardáramos tampoco en calcularlo a mano como lo que se ejecuta en Dynamo, vamos. Yo firmaba también, eh. Bueno, se ha ido la ventana de Dynamo al fondo, pero bueno, ya veis aquí que también en este, que era también del chalet, ha cambiado 12,5 amperios con su bastidor 16 y en este caso, claro, corresponde a 1,5 en las tablas. Y aquí arriba también tenemos la otra parte del chalet, 12,5 y este otro tercer circuito del chalet que también correspondía a esa parte, con 12,5, 16 amperios. Con lo cual, ahí tenéis el cálculo eléctrico. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Podemos que el cable no sea 1,5? ¿Que sea 2,5? ¿Que sea como el primer valor? Sí, y de hecho puedes sobredimensionar y que te retroceda hacia atrás. Es que por normativa nos puede pasar que 1,5 no lo puedes usar, aunque el cálculo te da 1,5, lo que queremos es 2,5. ¿Lo podemos hacer? Sí, 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 en todo momento. Claro, perfecto. De hecho ya podéis ver aquí que también incluso en el aluminio aparece 2,5. Tenemos aquí un circuito con 2,5. Esto es lo que han conseguido estas dos piedras. Me siento súper orgullosa de vosotros y de estar con vosotros en el equipo. Si queréis más información sobre ello, lo que queréis hacer, está incluido en la formación, en el curso de Revit Electricidad que os dejamos por aquí. Si quieres asistir al directo, te puedes apuntar y te lo voy a dejar aquí. Y para ver todos los cursos de electricidad desde el principio, haz clic aquí. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.